Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo a sentir Y en mi corazón hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sueno ni pienso como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Y si ayer naceré Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás La aventura va a empezar Algo está cambiando dentro de mí Tengo tantas metas por cumplir Y mi respiración se va acelerando Yo sé que yo Te haré caso el corazón Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás La aventura va a empezar Y cuando llegue el momento Voy a demostrar que puedo Llegar con mi propia luz Del amor no tengo miedo Como un ave en pleno cielo Volaré con libertad Siento mi alma despertar Y no voy a parar Ahora hacemos la mención A los padrinos Llegamos con el padrino De 15 años Raúl Soto Y Beatriz Guanaco Aplausos por favor Los padrinos de foto y video Son Gonzalo Guarachi Y Tomasa Laura Los padrinos de foto y video Son Joel Álvarez y Sandra Huanca Y Odila Calle Y Odila Calle Los primeros padrinos de sorpresa Hernán Mamani y Elsa Vilta Y entra también otro padrino de sorpresa Que es Edwin Vázquez Y Julia Apasa Un aplauso para ellos Y tenemos a la hermana Que es la florista Le pedimos a Zoe Que entre Y le damos un fuerte aplauso Ingresa la madre De la quinceañera Que es Rosely Calle Un aplauso por favor Para la madre de la quinceañera Y bueno ahora Lo que tanto estamos esperando Con su música preferida De Tercer Cielo Vamos a hacer La entrada de aquí A nada menos Gaby De Maya Melody Bustos Calle Ella estará acompañada de su padre Muy bien Que se llama Ángel Bustos Pérez Aplausos por favor Para esta recelera Muchos aplausos ¡Gaby! Seamos aplaudiendo Para nuestra querida Quinceañera En este querido día Para ella Donde festejamos Sus quince años Y a recibir el grato abrazo De cada pareja Venga Que me asusta Y a recibir el grato abrazo Y a recibir el grato abrazo Y a recibir el grato abrazo Aquí anteriores a su lado Y a recibir el grato abrazo Marionέ que ayer está asimilando cada vida y recibe un fuerte abrazo de cada una de sus amigas y amigos. En este momento único para María, donde sus amigos se están esperando, desviéndola con beso, un abrazo, su padre está aquí adelante también, la están esperando, los padrinos. Hoy está con el hermoso vestido de Quilores, todo rosado. Gracias. 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 Estoy bien feliz en este momento. A pesar que había muchas dificultades para llegar, pero llegué. Estoy muy feliz y contenta con mi sobrina. Decirle siempre a mi sobrina, hoy yo creo que es un día feliz para ella también. Pero siempre hay que seguir adelante, siempre valorando los consejos de los padres. Nada más, muchas gracias. Aplausos para la madrina, por favor, por favor, por favor. Aplausos para la madrina, por favor. Aplausos para la madrina. Aplausos para la madrina. Ahora vamos a continuar con una vedicación. Primero con las fotos con Maya y la madrina. En este momento todos, la mayoría de ustedes saben que nosotros somos miembros, somos hermanos de iglesia y pertenecemos a la iglesia adventista del séptimo día. Y personalmente soy líder J.A. investido por la iglesia responsable de trabajar con jóvenes. Y me ha tocado el privilegio de poder decirle a Maya algunas palabras, ¿sí? Y lo quiero hacer cortito porque todos tenemos hambre, ¿no es cierto? La Biblia es muy sabia aquí. Y nosotros encontramos un texto muy lindo, Maya, muy conocido. Que todas las veces lo decimos cuando hablamos de los chicos, ¿sí? Sabés que vos no naciste con tu soledad. Antes de que tus papás pensaran en tenerte, Dios ya sabía que ibas a estar acá, en este mundo. Y eso lo dice en Salmos. Porque dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre y te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndido eras ya formado. Cuando en lo más profundo de la tierra eras yo en vez de giro. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque yo no existía uno solo de ellos. Esto nos muestra que todos los que estamos acá, y hoy Maya principalmente vos, eras un plan de Dios. Nada escapa al plan de Dios. Y Dios quería que vinieras a vivir en este mundo hace 15 años y que hoy estuvieras acá con tus amigos, con tus papás, con tus familiares, y pudieras disfrutar este momento. Ahora, ¿qué tiene que ver el nacimiento con los 15 años? Eso es algo importante. Porque esto lo escribe David, pero su hijo, que muchos lo conocemos como el Gran Salomón, escribió algo muy lindo en Iglesiastés. Y esto va para vos, porque vos estás viviendo una época ahora, que yo también fui joven y decía, a mis viejos no saben nada. Y muchas veces ellos te van a decir algunas cosas y vos van a decir, otra vez, ¡qué pesados! Y va a venir algún adulto, capaz como yo, como un líder joven, y te va a decir algo, vos va a decir, ¿qué sabe? Es más viejo que yo. Pero hay una cosa que está bueno. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Vos ahora, a partir de este momento, vas a ser una joven. Inclusive, para nuestra Iglesia, hasta los 14 años te eras una adolescente. Ahora sos una joven. Y dice, acuérdate de los días de tu Creador antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro placer alguna. Antes de que dejen de brillar el sol y la luna y las estrellas y las nubes después de la lluvia. Y esto te muestra que dice que un día temprarán los guardianes de la casa y se encorbarán los hombros de tu cuerpo. Disfrutá de tu juventud. Disfrutá lo máximo. Pero no te olvides que acá hay algo importante. Que lo importante es que vos puedas creer en Dios. Y que no te olvides de Él nunca. Dice que cuando somos chicos, todo lo que hacemos nos vamos a acordar de grande. Y eso es muy real. Ojalá que Dios siempre te esté cuidando, te esté guiando y todo lo que vos hagas sea siempre para tu honra y tu gloria. Aunque cuando estés sola y nadie te vea o no haya ningún conocido, sigas honrando a Dios como dice acá que te acuerdes de tu Creador en los días de tu público. Simplemente eso. Y quiero invitar a todos los que estamos aquí presentes, y a los papás de Maya, de Maya también, a poder hacer una oración. ¿Sí? Pedirle la bendición a Dios. Yo no soy quien para bendecirte, pero sí Dios te lo puede hacer y salamos a pedir. Entonces vamos a orar. Solamente vos, yo, tu mamá y tu papá vamos a rodillar para poder orar. Y también vamos a pedir una oración por los alimentos que vamos a comer en unos minutos. ¿Les parece? Hacemos un minuto de silencio en respeto a nuestro Dios y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy porque Maya hoy está pasando a ser una joven, pasando a ser lo que nosotros queremos en esta juventud, que sea un potencial siervo tuyo, querido Señor. Te pido que la acompañes, que la cuides, que la bendigas en todo. Que sus padres sigan siendo sus tutores, que la sigan apuntalando, que no la dejen caer. Que ella también pueda estar firmes en ti, Señor Jesús, para que ella nunca de caiga. Y que si algún día ella necesita de vos, querido Dios, lo pueda encontrar. Tanto en toda la gente de la iglesia, también en su familia. Y Señor, socórrela en cualquier necesidad que tenga. Esto te lo pido y te pido una bendición para ella, Señor. Para que ella pueda seguir unida a vos. Que nada la separe. Que pueda ser siempre una hija que dé fe de que tú existes. También te pedimos por los alimentos que vamos a consumir. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para María Fuerte. Y ahora sí, se me convirtió a estar mi compañera. Así continuamos con la programación. Ahora los queridos padres van a dar unas palabras para la quinceañera y también a todos los invitados. Vamos a iniciar con el padre. ¿Estamos con el padre? Muy buenas tardes, queridos presentes invitados. Quiero empezar dando las gracias aquí a los padrinos por aceptar este reto, esta responsabilidad. A cada uno de los padrinos que hoy adelante ya son mis compadres. Y también agradecer a cada uno de ustedes por darse este tiempo, por venir y poder hacer la fiesta de valla. Me siento muy contento, muy feliz y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por venir. Ahora quiero dirigirme a mi hija. Hoy cumple quince años. Es una etapa que va pasando a otra etapa. Para mí es muy, me siento muy contento, a la vez muy triste. Porque ya no es mi chiquitita, mi chinita, nada. Ella es una señorita. Va cambiando y eso me pone un poquito alegre y triste a la vez. Pero, ¿qué vamos a hacer? Son cosas de la vida. Hija, ya te hablé un montón de veces. Sabes muy bien. Esta vez lo repetiré en frente de nuestros invitados, de tus amigos, de nuestros vecinos, de mis amigos, de tus padrinos y todos los hermanos de la iglesia. Tu mamá y yo, tu papá, que queremos mucho. Somos una familia grande, integrados por cuatro. Y siempre estamos unidos. Nunca te vamos a dejar que vayas por un mal camino. Siempre te quedaremos y estaremos ahí donde lo necesites. Y con esto quiero terminar. Hijita, te quiero mucho y felicidades. Seguir adelante y disfruta de este momento que es único. María, te quiero mucho. Muchas gracias a ustedes. Aplausos. 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 Ahora le llamamos la palabra a la madre de María. Hola. Muy buenas tardes a todos los presentes acá. Bienvenidos a la asistencia de mi hija. Gracias por venir. Yo primeramente agradecí a Dios por esta grande bendición. Porque es mi hija. Ella fue una bendición que nos enseñó mucho. Por ella luchamos muy. Como recordamos desde los primeros momentos que tuve desde la panza, después de mi plato. Y luego fue un problema, luego fue un obstáculo. Ella fue una bendición para mí. Así que gracias a Dios. El hija, yo me quiero decir igualmente como tu papá. Primero, siempre pone a Dios en todas tus decisiones. Y entonces, te dirá que vos sabes bien. Es lo que aprendes en la iglesia. Es lo que también te enseñan los... Empezando, fuiste vos desde aventureros, contestadores y vas formándote ahí. Y también gracias a todos los hermanos que se preocupan por mi hija, que le guían. Y seguían este camino. Es capaz nosotros ya pronto también, pronto atrás, porque vamos a estar ahí. También decirte que nunca te olvides de donde vienes. Y tus raíces, lo que es la familia, los abuelos de Bolivia, nunca te olvides. A pesar que por motivos de trabajo ellos no han podido estar acá, pero te quieren mucho y no. Nunca te olvides de tus raíces. Muchas gracias por venir a todos. Damos este momento una fiesta sana. Bienvenido a todos. Muchas gracias por venir. Aplausos para los hermanos. Y ahora nos trae el paso de la salada de la enfermería Sonseñera. Exacto. Pero antes de darle el paso para que hable Maya, vamos a sacar una foto con ellos. Porque papá, ¿te parece? Y con Maya, nosotros nunca nos sacamos una foto. Así que con Gaby, ponga. No, no, venga, venga, te gusta. Mirá ahí. Acá nos ponemos para una fotito. Para yo un poco. Ahí, ahí. Vamos a una foto. Si no, yo creo que saco fotos. No tiene gracia. Muy bien. Maya, ¿vas a decir algo? Sí. Muy bien. Mirá que estamos con hambre, Maya, ¿eh? Muy buenas tardes a todos. A mis vecinos, amigos, familiares y hermanos en Cristo. La verdad que estoy muy feliz porque están todos presentes. Quiero agradecerles su presencia a todos ustedes. Y que pudieron estar aquí. A mis amigas, a mis familiares. Sé que algunos vinieron desde muy lejos. También a mis amigos en la escuela, en la primaria. Y mis compañeros y mis amigas de Conquis. Siempre estuvieron a mi lado. Quiero agradecer también a mis padrinos. por esta responsabilidad de acercar. La gente en adelante. Son mis padrinos. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por su presencia y su tiempo. Felicito. Gracias. No te preocupes que vas a tener tiempo de agradecer. Estás nerviosa, estás ansiosa. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Bueno. No te preocupes que son cinco de la interés. Ah, nada. Bueno. Un cuarto aplauso solamente para Amalia. Está muy linda. Está hermosa, hermosa. Desarrozado. Está con sed. Tiembla. Mirá como tiembla. Está nerviosa. Los nervios de felicidad. Exactamente. Soy eso mismo. Bueno, Gaby. ¿Te cuento algo? Sí. Muchos ya saben para qué es esto, ¿no? A ver. El que me dice, le doy un premio. ¿De qué? ¿Para qué son los papelitos? ¿Para qué son los papelitos? Para los papelitos. Para los papelitos. Muy bien. Qué inteligente que son. Para hacer aviones, me van a decir. Bueno, la idea es así. Porque si les doy el pico, cuando se van a poner a hablar, horas. Entonces, mensajitos para Amalia, en el papelito. Como ustedes quieran ponerlo, yo voy a dar uno por mesa o dos por mesa y ustedes escriben. Y después con Gaby. Nos pasamos a levantar y se los leemos a Amalia que va a estar ahí sentada en su trono. Tiene una sed, Amalia. Terrible, ¿no? Sí. Bueno. Así que, si querés ponerte cómoda, vamos con música y vamos a repartir papelitos. ¿Te parece, Gaby? Sí. En los papelitos puede haber felicitaciones, saludos, consejos. Exacto. ¿Y qué más? Algo para que vayas también, puede ser que van a escribir algo. Bueno. ¿Seguimos? ¿Les parece un poco de música? Sí, porque a continuación nos acerca algo lindo también. ¿Se viene? Un aplauso. Aplauso, por favor. Va a ser un canto en la parte especial para nuestra ingeniera. Un aplauso. Y también para nuestro bebé. Y también para nuestro bebé. Para nosotros, können y para nuestro bebé. Aplauso, por favor, Y también para nuestro bebé. En ellos, amén para nuestro bebé. Y también para nuestro bebé. Y ahora el bebé. de que no te quede. Es una más buena, para nuestro bebé. En ese bebé. Traigo a Él, tener su amor, no más vacío corazón, tener un brillo en tu vida, poder estar lleno de Jesús. 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 Nada igual a el re de su amor, no más vacío corazón, tener un brillo en tu vida, poder estar lleno de Jesús. Llego de Jesús Llego de Jesús Un aplauso, ¿no es feliz? Un aplauso, un aplauso Bien, creo que ya hoy ha sido una copita secada Y también vemos que los padres también se ha celebrado de ella Acá en medio, adelante Me encanta el adorno de los souvenirs De las velas Y recordemos que la oficina de ella nos ha pedido Y va a ir decidiendo también Exacto, exacto Una cosa importante de los centromesas no son souvenirs Le aviso a la gente grande que le encanta Llevar todos los centromesas Exactamente, venimos ahí, ahí ¿Van a estar la mamá? Se me quedó por allá, mamá Se me durmió ¿Y la copa, mamá, la copa? Muy bien Si tuvieras que decir grito por ¿Qué sería? Esto no estaban los blancos A ver, vamos a ponerle papá Abrirlo por Por la salud de Maya Bien, vamos a abrirlo por Por la vida Bien Y Maya brinda por Por mi vida y... Muy bien Levantamos la copa entonces Decimos chinchín, un gritos Fuerte Sí Chinchín Nosotros acá hacemos como representantes de todos los que estamos acá Y gritamos por Maya Gritamos por Maya Salud Salud Decimos todo fuerte Uno, dos, tres Salud Muy bien Un papi Te recuerdas con mucho cariño Acá ves hermosa y tienes hermosos recuerdos juntas contigo Estás hermosa Maya, dice La verdad que sí, está hermosa Maya, de sus 15 Y acá tengo... Es un papelito con muchos que escribieron Dice el primero Te deseo en esta nueva etapa muchas bendiciones y felicidades Otra persona escribe Maya Doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocerte Te queremos mucho Y deseamos todo lo mejor de la vida para vos y tu familia Feliz cumple y dos corazones Acá continúo yo Dice Esta es tu oportunidad de brillar Y recibir bellas sorpresas Felicidades y no hay la pasada de súper belleza Muy bien Y aquí se te quiero mucho, amiga Espero que se cumplan todos tus deseos Son anónimos Así que no sé quién lo escribe Capaz por la letra lo puede sacar Y dice Gracias por ser una amiga Una amiga Te quiero mucho Espero que hoy en tu día Que cumples años Más te deseo lo mejor en tu día Gracias por ser mi amiga Maya Y tengo mejor nota que vos en matemáticas Así que ahí ya tengo una puta diga A ver quién será A ver quién será A ver quién será Tengo otro Tengo otro Mirá Ahí tenemos otro ¿Hay más malditos? A ver ¿Hay otro más? Todavía Andamos a un poco de tiempo Para que me quede Acá dice Muchas felicidades Maya Por tus logros Dedicación Tu esfuerzo Y muchas otras cosas Gracias por compartir tu felicidad Con todos los que te rodean No cambien Nos vemos el año que viene de nuevo Todos juntos Como familia de Manuero Saludos Muy bien Ahí ya sabemos que va para el lado del club ¿No? Sí Así que ahí es el club de deportismo De nuestra iglesia Y acá las chicas están terminando Este va con flores Con un montón de cosas Ah bueno Veremos acá Dice ¡Feliz Navidad! Y feliz cumpleaños Te queremos La mesa maravilla Te desea Felicidad para toda tu vida Vamos a volver a matar De colegio A lengua Porque es mucho dolor De la fila De Dayana Tania Orel Priscila Luciana Carolina Y Joaquina Bueno Todos los amigos acá Hay una carita De un chico Pero yo no quiero decir nada Porque Tan Tan yo No voy a decir Un problema ahora ¿No? El papá va a venir a serio Me parece Bueno Así que ahí seguimos Un gran ratito Con más mensajes Un poco de música Y seguimos avanzando Ahora Buenas tardes A todos Los presentes Buenas tardes A los compadres Mi compadre Y a todo el presente En primer lugar Quiero desearle A mi A mi sobrina Como también Mi hija De 15 Estoy muy feliz Estoy muy feliz Muy contento Eh Quiero desearle Con todo corazón Y amor A mi familia Soto Y desearle Éxito En su vida Por delante Bueno También Agradecerles Muchas bendiciones A mi hija Maya De todo corazón Y también A mi A mi esposa Bueno Muchas gracias Agradecerles Muchas gracias Gracias Un aplauso por favor Y confidencias Y todo eso Pero que siga adelante Siempre nosotros Quiero estar de su lado Para cualquier circunstancia Así que nada No voy a hacer conmigo Muchísimas felicidades De todo corazón Y muy agradecida Y bueno Te queremos mucho Así es Aplausos para la María Todos los aplausos Porque los padrinos Acá le dieron las palabras María ¿Quieres decir Escalvos y padrinos? Y que está con la pergamina Pero En verdad Que un abrazo Por hacer Esta responsabilidad De ser mis padrinos Y Bueno De ser una de las Yo sé que en ustedes Puedo confiar Decirles Me gustaría mucho antes Y comentarles Que mis padres Me hubieran Enseguido ¿Por qué Quieres decir A tus padrinos? Y La primera Para las primeras Personas que se venían A veces Fueron ustedes Y No fue por casualidad Por lo del destino O nada Simplemente Fue porque ustedes Se ganaron Me cariño En los dos años Bueno Decirles Muchas gracias Y Estoy feliz Por saber Que hicieron En mi vida Aplausos Por favor Les agradecería A ustedes Que el corazón Siempre Que les han sido A grandes Que los padrinos Y para lograr Esto Queremos que Posen Para una Otro En grupo Acá Acá Vamos a salir Muy bien Hermoso punto ¿No? Para que no recuerdo No te vayas Maya Gracias a los padrinos Ahora sí Puedes seguir comiendo Como estamos Y Maya ¿Conoces a Alfredo? ¿Sí? Alfredo tiene una canción Que se llama 15 Primaveras Que es muy difícil de cantar Y él dice Yo quiero cantarle a Maya 15 Primaveras Y nosotros podemos Sigue con el cómodo Todas la conocemos ¿No? Así que va a estar Alfredo A hacer el poder Alfredo Se me fue O sea que vamos a escuchar Alfredo con 15 Primaveras Algo le vas a decir ¿No? Maya Muchas felicidades Todas las familias Que le queremos Así que en esta ocasión Voy a Delicarte dos canciones El primero Quisiera que el maestro Lo ponga Divinia Bonita Pero desearte siempre Por favor Que el señor Pueda Acompañarte Divinia Te Hay una etapa Que estás atravesando La verdad es que De acá en adelante Ya es un cambio Muy especial Así que siempre se va a ser Señoritas que cumplen 15 años De aquí es otra etapa Así que el tercero Mejor El señor Puede guiar Los pasos Y puede cumplir Tus metas Tus sueños Así que si quieren La ocasión Que lo animante Dos hermosas canciones Que A la quincea Día De aquí Mininia Volina Ventra No De aquí Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llevo a querer Es mi niña bonita Si un día se casa Si un día se casa Mi niña Estira de blanco Al niño Recordaré Que soñaba Con quien nacer Fuera un niño Por eso Por eso Rezo Y le pido Al Señor De los cielos Que el hombre Que el hombre Que se la lleve La sepa Siempre quiere Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita 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 Con tu carita Cuando la llevo a querer Es mi niña bonita Mi niña bonita Es mi niña bonita Maestro Cuando quiera Quien se quiere ver Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Quien se quiere ver Que no lo viz 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada Despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre Ni el abrazo ni el llanto de tu madre Y cuando apagues 15 velas encendidas Comprenderás que aún te quieren, niña 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Una vida entera por vivir 15 primaveras, 15 flores nuevas Quienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Una vida entera por vivir Una vida entera por vivir ¿Alguien lo vio? ¿Alguien tiene una manícola? Muy bien, ahora vamos a hacer las fotos por mesa Mayra se viene acercando mesa por mesa Y nos vamos a pedir que se vaya preparando para las fotos Vamos a hacer un mensajito muy cortito ¿Sí? Para que todos puedan escribir con esta chica Para que entre, pues, solo cuatro hojas ¿Sí? Estamos en ahorro de hojas Así que cuatro hojitas Y voy a recargar acá con las chicas Y ellos van a ir pasando el libro por todas las mesas ¿Sí? Así que colaboremos con el hecho de que alcance Para todas las personas Que le van a escribir algo muy, muy chiquitito Así que arreglo acá con las chicas Esta canción se titula Felicidades Así que lo hemos preparado con mucho cariño Con mucho amor Desde el coro de Sarmiento Nuevo Amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades ¡Gracias! times de tiempo de gran corazón Que Dios me pide El día de tu bendición Felicidades y para tus padres llenos colabacios Que Dios me pide Feliz, 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 feliz. Y en las minas que estás, que más y tan por, Cristo en la vida nos consolará, nos consolará. Hace 15 años llegaste al mundo, para irme un tanto de felicidad al hogar. Hoy que cumplís tus quince primaveras, la niña bonita, la dulce princesa, Dios te dé salud, bendiciones también, que te cuide y te guarde para siempre. Estamos aquí todos reunidos para decirte muchas felicidades Mayer. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso por favor. A continuación vamos a cantar dos himnos dedicados a la quinceañera. Esto está preparado de oro para que ustedes también puedan entender y meditar la letra de estas alabanzas. Bien, primero, el Señor de Senado. Gracias, como quieran. ¡Gracias! 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 misión, sabemos como integrantes del coro, nuestra misión es llevar a muchas personas muchas almas a Cristo, así que aquellos que no conocen esto es nuestro objetivo, es llevar una misión, es llevar la verdad, la palabra de Dios, maestro cuando quiera una misión el Señor nos dio la de predicar palabras de verdad una misión el Señor nos dio la de predicar palabras de verdad volverá otra vez lo que está bien el Salvador sentirme la sanación la verdad que Cristo viene ya volverá otra vez lo que está bien el Salvador sentirme viviré las angustias la verdad que Cristo viene ya el Señor nos dio una misión una misión la verdad bendita sentirme anunciar la verdad porque Cristo viene ya prepárate para recibir a nuestro Salvador prepárate para recibir a nuestro Salvador prepárate para recibir a nuestro Salvador la verdad la verdad que Cristo viene ya que Cristo viene ya que Cristo viene ya que Cristo no 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 y te saludo, pero bueno me agradezco muchas felicidades que hoy es tiempo inolvidable para vos te queremos mucho, disfrute y Dios te bendiga y el otro dice va difícil, ¿eh? vaya, soy tu niño de comunidad dedícate, hija a la iglesia, a vos así que vas a tener que entregar un ratito tu abanico y vos arrancá por el que vos más quieras unas cuentas con levitas y también llevar a ir a soñar una abelita bien chicas, les pese muy bien y le ando el piano, por favor bien, puedes iniciar, ¿verdad? también hay algunas palabras que ustedes pueden pasar en mi vida despido despido, por favor que puedan ser silencios y eso vamos a escuchar todas las palabras que escribió Maya para sus amigos ahora presentes ahí ya van a las últimas los seguimos que van rápido, chicas al final muy bien la verdad es que hace poco que los conozco hace dos años aunque a veces eran un poco molestos también son muy divertidos y aunque a veces no me devuelvan a lo que les preste me lo devuelven me lo devuelven de semanas después a pesar de mi carácter que es algo que lo que estoy trabajando poco a poco supieron entenderme y siempre tuvimos bonitos recuerdos la verdad les agradezco por alguna parte de mi vida y sé que hay mucho más que seguir os quedamos bien aplausos por favor las soplaron a la herida aplausos, aplausos una bonita ¿podrán que llegamos para un minuto? ¿otra? ¿ok? y listo aplausos por favor para los amigos y la gente que era aplausos muy bien continuamos con el otro número si los chicos saben así es que es vaya continuamos quiero llamar a mis amigos de la primaria se puede acercar Dayana Jocelyn Mili Manuel vamos chicos bastante rápido es el lugar el tiempo ¿a quién les llamaste de nuevo? Jocelyn Manuel Mili Dayana por favor me dan dos ¿dónde están las demás? muy bien la verdad que fueron lindos los momentos que pasamos en las esas clases de matemáticas en las que nos quedamos colgados esos recreos en los que jugamos al elástico o a la cuerda les agradezco por hacer mi vida mucho más divertida aplausos aplausos por favor aplausos a los amigos de la primaria aplausos por favor aplausos por favor ahora aplausos con el siguiente Pérez Camilo aplausos 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 ¿qué va a llamar a los amigos de Conquist de la iglesia? pueden venir Giovanna, Bonita, Alicia, Abigail, Gabriela, Lidia, Anaí por favor muy bien se van acercando las salidas de Bonkis Gabi y Lidia Muy bien, a la guita Julián Hacé muy bello momentos con ustedes en el club, con la iglesia Comentando nuestras especialidades y nuestras cuadrillas Llegamos a invertirnos Gracias por ser parte de mi vida y por soportarme en los campamentos Aunque creo que quedan muchos por delante, las quiero un montón Y agradezco a Dios por hacerlas parte de mi vida y que ojalá nunca nos separe Las quiero A todas, dos, tres Quiero llamar a mi mejor amiga Dayana Iralba Pinto Recuerdo perfectamente como nos conocimos Habíamos iniciado primero, se podría decir que un poco tarde Y como éramos las nuevas, la ceño justamente decidió sentarme con la doña ceja La niña con pelo muy largo, rubio y con muy humildad ten La ceño decidió que sentara conmigo Desde ahí se tomó una muy bonita amistad contigo Reímos, lloramos, nos enojamos y también nos perdonamos Gracias por ser parte de mi vida y soportándome a veces Y quiero un gran abrazo Aplausos por favor, aplausos a mi hija de tu familia, de tu familia, de tu familia Aplausos por favor, aplausos a mi hija de tu familia, de tu familia, de tu familia, de tu familia Aplausos por favor, aplausos a mi hija de tu familia